¡El Aguacero! ¡El Aguacero! ¡El Aguacero! ¡El Aguacero! ¡Nosotros! ¡Los señores, un secreto de cariño! ¡Gracias por su vitalidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que a facil, me va cayendo la vida mía que me lo cuido ¡Este al cielo que me está dando y la Palmeita que hay en San Juan ¡Muy por su país! Es que a facil, me va cayendo la vida mía que me lo cuido Es un gran frío que me está matando, en la parte de calle está mucho Ábreme de la puerta a mí, que estoy jugando Ábreme de la puerta a mí, que estoy jugando Y además de tu madre, me estoy congelando 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 Ábreme de la puerta a mí, que estoy congelando Y además de tu madre, me estoy congelando Que la marquita ya está muy poco, abre la puerta Que me estoy bocando, me la voy a caer Que me estoy bocando, que andaba a tomar y te hagas de morir Que me estoy bocando, que andaba a tomar y te hagas de morir Que me estoy bocando El cordón invisible, la rienda invisible No, 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 no , no, 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 no Y-ye-ye-y Estamos en el paseo de las clásicas de chico, les estamos partiendo, cariño, gracias